yo creo fielmente en la migración en la inmigración yo soy un inmigrante en los eeuu lo he dicho en muchos vídeos le agradezco mucho a este país me ha dado la oportunidad de desarrollar una carrera profesional de tirar hacia adelante de alcanzar cosas que tal vez uno nunca sabe tal vez que no lo hubiese podido alcanzar en mi país pero sobre todo yo veo este país como si fuera mío y lo cuido igual como si fuera más que el mío porque porque a mí nadie me llamó aquí y como un inmigrante como una persona que no nació aquí yo tengo que comportarme mucho mejor que los que si nacieron aquí por el tema de que yo represento a mi país y donde quiera que hago algo a ese es un dominicano hay una nacionalidad que ya hemos hablado de la misma en el canal constantemente y es de la haitiana ese ser que no está bien en su país pero al país que va lo critica lo deplora y exige recientemente a nosotros en república dominicana se ha dado un tema con un canal en nuestras en nuestra en nuestro río no en el río masacre que compartimos que lamentablemente compartimos con haití lo cual es ello básicamente se han adueñado y han hecho lo que le da la gana y pero resulta que en este río masacre ellos ahora no solamente han continuado haciéndolo sino que el mismo ha continuado más grande a miradero utilizó vamos a ver primero este vídeo que yo colgué en ticto sobre el tema delante la miradero utilizó el tema de la frontera para ganar unos cuantos puntos de la encuesta y luego se olvidó de eso los haitianos no sólo siguieron construyendo haciendo el muro sino que lo hicieron ahora mucho más grande así va la construcción del mismo cuatro veces el tamaño que tenía antes y las autoridades el gobierno de luisa binader de manera particular no dicen absolutamente nada porque para el gobierno de luisa binader el tema haitiano es un tema solamente para ganar puntos para ganar en las encuestas para hacerse los patriotas pero que no hacen nada y de una forma u otra han insultado suelo dominicano y han hecho lo que le da la gana y ahora ya está haciendo un mega proyecto en la frontera y este gobierno ni de eso habla a eso ni se refiere las tropas unos cuantos días apostado en la frontera y después de ahí desaparecidas el prm está haciendo lo que siempre ha sabido hacer hablar mucho y en la práctica no hacer absolutamente nada los haitianos siguen con su obra nosotros brazos cruzados qué opinas en comentarios es una cuestión lamentable y es que los haitianos lamentablemente no van simplemente a buscar refugio a república dominicana sino a exigir y a comportarse como si el país le perteneciera esto se ha visto a través de la historia y no contento con eso luego se comportan como que nosotros somos los sus enemigos y todo lo contrario ellos no quieren estar en su país vienen a república dominicana exigen nacionalidades y quieren comportarse o de una forma u otra tratar al dominicano como si ellos no estuvieran haciendo un favor a nosotros lo que es total y absolutamente de probable porque nosotros no tratamos más ahora los haitianos independientemente de que se ha querido vender una retórica siempre de que ha sido así yo enganche este vídeo en telegram eso que ustedes vieron anteriormente es mi facebook mi mi grupo de whatsapp si usted no está mi grupo tanto de telegram como de whatsapp les invito a que se suscriba pero ahora vamos a ver una verdad que le dice un compatriota haitiano a esta haitiana que dice que somos racistas porque no le damos nacionalidad a los haitianos cuando claramente la constitución de república dominicana dice que para usted ser dominicano uno de sus padres debe ser dominicano pero no solamente la constitución de dominicana la establece sino que la constitución de haití por igual vamos a ver vamos a ver este vídeo me parece sin desperdicios hay una discriminación y mi paisano discriminación sería darte la ciudadanía dominicana pero como así sí porque la constitución haitiana te reclama te dice por tanto tus padres son haitianos serás haitiano porque somos una raza pura es la misma constitución de haití que nos reclama por lo que aunque nos nacemos en el red nuestro documento dice nativo en la república dominicana nacionalidad haitiana y otra discriminación sería después que tú naces no acepten darte un acto de nacimiento o registrarte en el libro de extranjería eso sí sería una discriminación mis paisanos nativo de red el acto de nacimiento que te da el dominicano es lo más que te puede dar reconociendo que tú naciste aquí pero sin violentar la constitución haitiana porque la constitución de la nacionalidad de tus padres te reclama a menos que lo modifiquen es de igual los dominicanos que nacen en otros países siguen siendo dominicanos ahora bien de dónde radica el problema de que no quieres ser de haití te lo voy a contar el problema radica de que te están hablando de un haití inestable imagínate que haití fuera estados unidos a ti no te valiera verga que te digan vete para tu país no estuvieras orgulloso claro mi constitución me reclama donde quiera yo soy americano dijeras así lo que pasa es que no estás orgulloso de haití te entiendo los mismos haitianos que nacen en haití por la inestabilidad que hay no están orgullosos de estar ahí por eso van a tierra lejana a buscar leiby puntocom las noticias como son y esa es una realidad y lo dice un nacional haitiano porque otras veces yo le he dicho empiezan las teorías y hablar no sé qué cosa porque tú eres dominicano porque tú no quieres saber de los haitianos pero que no solamente la constitución de haití no solamente la constitución de república dominicana que lo establece es la haitiana pero lamentablemente no tenemos un gobierno que nos represente y usted sabe qué pasa cuando no representa un gobierno que en teoría la gente cree que la migración sin control es buena pero se encuentran que cuando la migración sin control llega a sus puertas pasa lo que le está pasando al alcalde eric adams con estas declaraciones que vamos a ver a continuación observen el está diciendo que la migración ha impactado el modo de vida modesto que han tenido los estadounidenses los estadounidenses los neoyorquinos específicamente en los primeros meses de esa administración dice que la migración que ha invadido las calles las aceras new york completo no le pueden hacer frente ya que está incontrolable él dijo que solamente en una semana tuvieron 39 mil personas que llegaron a la ciudad de nueva york él dice que están recibiendo todas las semanas aproximadamente 8000 que son unos 8 mil inmigrantes sin control eso equivale a aproximadamente 16 mil personas mensuales que vienen a recibir ayuda de los shelters ayuda de la alcaldía de la alcaldía de nueva york y que eso es insostenible comida casa educación shelter que es refugio pasaje o sea todo todos los servicios que una persona como usted y yo que pagamos taxes tenemos que pagar a esta persona hay que dárselo absolutamente gratis porque es importante esta declaración es de erigada me yo la traje aquí por lo mismo que dice alexander holstinson en su twitter él dice para los prospitis de rd mírense en este espejito de new york donde el alcalde adams en el más feroz defensor de abrir la frontera y en menos de un año está quebrada su alcaldía por apenas 16 mil ilegales mensuales ahora juré que no les más ahora ruega que no les mande más inmigrantes tanto de texas como de rd y miami usted sabe que creado en texas de santis en miami le mandaban en camión y en avión miles y miles de inmigrantes también caterina sánchez campos dice crisis impronta inmigración masiva ilegal seruidad nacional y políticas públicas en jaque hemos llegado al punto de quiebre ya no podemos más potencialmente 16 mil al mes alimentar vestir viviendo educación eso lo dice el alcalde de nueva york una de las ciudades más pudientes de los eeuu que yo vivo en la misma y le digo que está absoluta y completamente quebrada entonces yo le voy a decir algo señores ser patriotas hoy día defender tu nacionalidad defender tu país no es una cuestión de de que si tú quieres es que debes yo no estoy en contra de la inmigración nunca lo voy a estar porque soy un inmigrante estoy en contra del desorden y de los políticos que se hacen millonarios de la miseria de los haitianos y de los dominicanos porque con esta inmigración masiva lo que hay es un gobierno corrupto haciéndose rico y es el gobierno del prm no es cierto que le interesa el bienestar de los dominicanos no es cierto que están tratando de hacerlo mejor para frenar la inmigración no los gobiernos se instalan por 48 años sacan la mayor cantidad de dinero posible y después que el diablo nos lleve punto esos son los gobiernos que tenemos ese es el gobierno que tenemos en república dominicana y nosotros entonces tenemos que cargar con esa cruz usted sabe qué va a pasar en república dominicana que van a ver dos clases políticas perdón que van a ver dos clases sociales las muy ricos y las pobres y usted sabe qué país tiene ese sistema de gobierno o ese sistema ciudadano haití haití porque ellos así se aseguran la clase política la clase millonaria empresarial se asegura de perpetuarse en el poder y de hacerse millonarios multimillonarios como a ellos la pobreza la miseria no le llega pues ellos simplemente en sus villas en sus casas poderosas se atrincheran y viven viajando a países extranjeros y el pobre el diablo se lo llevó por eso es que a ellos no les importa lo que nos pase a nosotros los de abajo los de a pie por eso debemos seguir en lucha y debemos seguir denunciando déjame tú saber qué opinas en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo mi nombre es john levy analista política y comunicador buenos días buenas tardes buenas tardes buenas noches donde quiera que estés un abrazo grande y hasta pronto gracias por ver el video Gracias por ver el video.